Only you can hear my soul Only you can hear my soul Luna, tú, cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Te han surcado el cielo solo por gozar Una noche el puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón Que enredas los hilos de nuestra pasión Luna, que me miras ahora es tú Llame Only you can hear my soul Luna, tú, sabes el secreto de la eternidad Y el misterio que hay detrás de la verdad Llame que a ti mi corazón te oye Me siento perdido y no sé No sé Si hay amores Que destruye corazones Como un fuego Que todo lo puede abrazar Luna, tú, alumbrando el cielo y su inmensidad En tu cara oculta que misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que besas el mar Sueños que el otoño desvanecerá Hijos de esta tierra envuelto por tu luz Hijos que en la noche vuelven a jugar Y hay amores Que destruyen corazones Como un fuego Que todo lo puede abrazar Que no hay amores Que no hay amores Que no hay nuestras pasiones Es la fuerza que el mundo siempre hará girar No hay amores Only you Can heal my soul Que no hay amores Only you Can heal my soul Only you A un fuego Que no hay amores No hay amores Sueño En el fuego Sueño Sueño Dueño eso etu Gracias.